La policía de Nueva York entró el martes por la noche en el campus de la Universidad de Columbia y se ubicó frente a un edificio tomado por manifestantes estudiantiles pro-palestinos. Decenas de personas estaban alrededor del inmueble ocupado, el Hamilton Hall, cuando llegó la policía y comenzó a sacar empujones a los manifestantes. La Universidad de Columbia advirtió el martes que los estudiantes que ocupan el edificio corren riesgo de ser expulsados, pero los inconformes han prometido mantener la protesta.